Well chicos, aquí Tutomo, estamos en un nuevo video de Terraria, y hoy, todos los trajes de los desarrolladores Ilzuzal. Estas son las apariencias legendarias dedicadas al equipo de Relogic. Estos trajes o sets tienen una pequeña probabilidad de encontrarlas en las bolsas del tesoro del modo experto, excepto en la bolsa del tesoro de la Reina Slime, y esa probabilidad es de 5%. Así que sin más delación, ¡comencemos! El primero es la armadura de Aarón, o Aarón, bueno con doble A. Este cuenta con 3 partes de armadura, simplemente el casco, pechera y perneras. Este no cuenta con alas y tiene este efecto de velocidad o holaj. Guapo, guapo, este puede quedar bien con algunos tintes. De hecho este morado queda bien. En el segundo tenemos a Arcalis, este set trae varias ositas, aparte de la armadura, las 3 partes de la armadura, también trae unas alas. Y no contentos con esto, también trae una espada, y de las mejores. El vuelo es bastante extraño, se ve god, o sea se ve bien. Y pues bueno, la espada es que, o sea, es probablemente con la espada con mayor velocidad de ataque. Y lástima que no tiene un buen rango, pero está god, está god. Además, la armadura a veces muestra la cara del personaje, así como lúcida. ¿Veis, veis? Esto está bastante bien. Quizá no me gusta tanto la pechera y tal, pero el resto está hasta bastante bien. Para la siguiente tenemos la armadura de Sens, quien es la única que tiene dos sets, dos armaduras completas. Además de sus alas, que bueno, es como una mariposa, un poco mejorada y ya está. Y su otro set es este, que bueno, para gustos colores. Me gustaba más el otro, la verdad. El siguiente es el Crono. Crono como, bueno, así se escribe, yo que sé. Este cuenta con sus alas también, y tiene ese mismo efecto del primero de Aarón. De, bueno, como si tuviera un reflejo que lo sigue. Este es tan guapo, pero siento que está un poco cabezón, no sé yo. El siguiente es el Doe Town, de D-Town, de Rayita Town. Y es básicamente este, oh, mira, este tiene el efecto este de algunos tintes como de ese mismo. Y cuenta con sus alas, y bueno, este es medio grisáceo, pero las alas están, bueno, tienen este toque rojo que le dan su distinción. Y está bastante bien. Es que en general, todos estos trajes de desarrolladores son God, o sea, no decepcionan. El siguiente probablemente mi favorito, o casi casi, es este. La armadura de Jim. Y quizás algunos lo sepan, otros no, pero este es el de mis alas de Terraria, básicamente. Porque es que me han estado preguntando desde inicios de todo esto sobre las alas, y bueno, aquí están. Y es que tiene armadura, la armadura tiene una capa con animación y todo, o sea, están guapísimas. Quizás el casco, bueno, no sé, es que prácticamente todos a parecer tienen ese efecto como de que alguien los sigue. El siguiente es Valkiria de la Sure. Esta armadura cuenta únicamente con dos piezas, porque la pechera es como un vestido. Y luego, luego cuenta con dos cosas más. Un yo-yo, que tiene 70 de daño, así que no está nada mal. Y también unas alas. Que bueno, técnicamente no son alas, es una plataforma. Pero, está bien. El siguiente es uno muy bueno. Y es básicamente, Lainford. Es, o sea, el estilo y el moradito con negro es quizá un poco trillado, muy usado, así como, ajum. Pero, o sea, es guapísimo. Es formal, es aterrador, no, no, aterrador, pero sí es serio. Ah, bueno, y ya lo vieron ahí. Y cuenta con sus alas y adicionalmente un tinte, un champú. Que es simplemente decorativo, pero te da estos efectos. Y es que sí, o sea, mirad estas alas. Probablemente estas alas fueran las que yo utilizaría si no estuvieran las de Jim. Pero, no sé. De hecho, estoy pensando en cambiarlas. El siguiente es el Red. Abreviación de Reddigic. Básicamente, este es uno de los desarrolladores más importantes y no es que el que más. Cuenta con las tres partes de la armadura y con un yo-yo. Que parece tener buen alcance, eh. Y como dato curioso, en la cuenta de Twitter, que ahora es X, de Reddigic, tiene esta armadura en la imagen. En el siguiente tenemos a Skip. Una skin bastante rara, porque, bueno, es como un oso. Digamos que un oso polar. Y, bueno, este cuenta con sus alitas. Unas alitas también un tanto raras. Pero, lo curioso es que trae también unos tintes. Que no sé si es ideal, o sea, para colocárselo. O para qué rayos es. Porque el tinte está bastante feo con la armadura. Pero, bueno, el caso es que trae su tinte. Capaz que... Si le colocamos una sola. Capaz que si se usa así, hasta tiene más sentido. No sé. Pensaría yo que lo normal es que el tinte fuera como para complementar el set. Pero, no, la verdad es que no le queda. La armadura de Will. Probablemente os guste bastante esto también, porque es muy ruda. Y, bueno, tiene unas alas un tanto... Bueno, parecían similares a las del cohete, pero nada que ver. Son alas y ya está. Eh, igual no está mal, no está mal. Armadura de Yorizor. Me intriga un poco el hecho de que parece una skin de mujer. Bueno, políticamente. Bueno, el caso es que parece una skin de mujer. Y, bueno, es Yorizor, no lo sé. El caso es que tiene tres partes de la armadura y dos de los objetos más codiciosos. El seño de Yorizor, que lo que te da es como un tono sombrío en los ojos, en la parte superior de la cabeza. Y, bueno, sus alas. Es como... Bueno, es que se llama Hechizo de Yorizor. Pero son unas alas que... A ver, no son alas. Más bien es como si fuese en las botas cohete. Tal cual. Y, bueno, no sé. Por otro lado, tenemos a Grox el Grande. Una skin que a muchos les gustará por estos efectos de lucecita. Así como que... Y que tiemblan un poco. Y, bueno, puede ser. Tiene sus tres partes de la armadura y las alas. Y, bueno, las alas, si no fueran por esos brillitos, la verdad es que serían unas alas bastante normales. Por este lado, tenemos a Food Barbarian. Un poco extraño, pero, bueno, es un bárbaro. Estas alas... Siento que no pegan con lo de bárbaro, pero... Están muy bien. Tipo, son como muy murciélago o vampiro. Algo así, no sé. Pero, no sé. Igual hay algo en los pantalones que no me termina de cuadrar. Es como un azul un poco feo o un poco plano, no sé. Por acá tenemos el verano de Safe Man o Safe Man. Cuenta con tres partes de la armadura y el sol ese que está al lado de nosotros sería como el que hay casco. Y, obviamente, sus alas. Que... Bueno, es primera vez que las veo y... Es como si fuese la capucha volando, básicamente. Sí, o... Bueno, a ver, también puede ser una capa, ¿no? Pero está medio extraña. Igual está guapo, o sea, está pequeñito, está cuqui, bonito. Ah... Tenemos la armadura de Ghost Star. O como se pronuncia. El caso es que tiene sus tres partes de armadura. La cabeza es solamente como una mini calavera. Y estas alas, bueno... Mmm... El que no se muevan es medio extraño. Pero, bueno. Son alas medio transparentosas. Y, pues, yo qué sé. No me gusta. Pero, bueno, está bien. Y como última armadura, tenemos la armadura de Loki. Uno también bastante conocido. Y es, este, básicamente. Con unas alas bastante... Nah, están bien. Es muy de dragón. Está bien. Y, adicionalmente, trae unos tintes. Que no sé si esto será como el oso ese. O si le dará un toque. Vale. Este combina un poco más. Combina un poco más. Es, básicamente... Sí, combina más. O sea, se siente como si aumentara el efecto que ya tiene de por sí. La armadura de... Sí, como de boom, 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 boom. Como si irradiara energía maligna. Olvido a decirles que estas alas de desarrollador y todas las alas de desarrollador tienen esta altura de vuelo. La misma. 77 bloques de altura. A una velocidad bastante cutre. Que serían que 38 kilómetros... 38 millas por hora. Sí, como un máximo. Y, bueno. Está bastante cutre. Pero, generalmente, estas alas y todo esto se utiliza en el apartado de social. En el de apariencia. O sea, no importaría cuánto huelen las alas. Porque, al fin y al cabo, la vas a utilizar solamente de apariencia. Así que, estas han sido todas las armaduras de desarrolladores. Y, bueno. Coméntame, ¿cuál de estas armaduras apariencias es tu favorita? Yo, probablemente, la de Jim. Porque, ya lo dije. Son las alas que utilizo y tiene una capa muy guapa. ¿Y cuál es la tuya? Te leo en los comentarios. Y recuerden. Pueden encontrarlas en las bolsas del tesoro que sueltan los jefes durante el modo experto. He escuchado alguna que otra confusión con el hardmode y el modo experto. A ver, el hardmode es pasar al modo difícil y es cuando matas a la muralla de carne. El modo experto es cuando creas el mapa y le das ahí modo experto. También puedes crearlo maestro o inferiores. Tipo normal o suave. Pero, bueno. Solamente quería hacer la aclaración por si acaso despejar dudas. Y, nada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!